MENUDO SITIO Ven, le encantaría conocerte Hermosa, ¿a que sí? Brillo en los ojos, buen paso, quiere ganar, ¿eh? Se ve que entiendes de caballos MIGUELS, ¿quién es tu amigo? Padre, este es Vájek, cabalgó con Claridas Mi padre, Filócrates de Canopo, hijo de Temístocles de Canopo ¿Creciste con Claridas? A ver cómo conduces, Várek Ni guías, no te alejes, quizá aprendas algo Es Vá... Ah, da igual ¿Las carreras son tradicionales en Siwa? No, es una aldea pequeña Sí que teníamos carros, los del antiguo reino y sus faraones Envidio a esa libertad ¡So! ¿Cuándo os enfrentasteis por última vez? Hace mucho, apenas recordaba su nombre ¡Cuidado! ¡Esas riendas más fuertes! ¡Cuidado con las estatuas! Ícaro era todo un maestro de las carreras Algo a lo que aspira Claridas Mi padre amaba a Ícaro Era su hija, su jinete preferido Enséñale a mi padre tu talento natural Tienes muy buena mano Tienes talento Si corres con los verdes, seguro que podremos vencer en el hipódromo Tienes talento Tienes muy buena mano ¡Más deprisa, Mayek! ¡Vamos! ¡Qué veloz! ¿Qué está pasando? ¿Está pasando algo? ¡Ajá! ¡Qué guirme! ¡Hues su hija, huércene! ¡Madre! ¡Corre, Mayek! ¡Nikías! ¡Ladrones de caballos! ¡Aquí! ¡Malditos sean! Es mi caballo más laureado Tenéis que recuperarlo No te decepcionaremos, padre ¡Rápido! No dejaremos que se salgan con la suya ¡El honor de los verdes de Prasina está en juego! ¡Por los verdes de Prasina! ¡No! ¡Abrid bien los ojos! ¡Padre ama a ese caballo Más que a... Más que a todos los que ha tenido ¡Por Filócrates! ¡Por Sagán aquí! ¡No! ¡No! ¡Pá, Amun! ¡Sé te ir de mi a mí! ¡Oh! ¡Váke... ...meno! ¡Núne! ¡Fuera de ahí! Ya tenemos que estar cerca Por Ícaro Por los verdes ¿Cuántos bandidos crees que puede haber? Tranquilo Con el Medjay de nuestra parte Todo irá bien ¿Quiénes son esos? Escoria apagada por los azules Estoy seguro ¿Has oído hablar alguna vez de los hambrientos? ¿Quiénes son? Bandidos del sur Montan hipopótamos de guerra ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Eso he oído No, no 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 ¡Gracias! 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 La zona está prohibida. ¡Gracias! 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 ¡No puedes escapar! ¡Muere, rata! ¡Proteged al Nef! ¡No tendrías que haberme, Diego! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!